Hola, soy Omar Berrio, Omarberrio.com Hoy les voy a mostrar esta caja, la Cooler Master Elite 330 Es una caja de la gama baja, pero dentro de la serie de Cooler Master que todas tienen sus características un poco mejores que cualquier caja estándar La caja externa de cartón es de color, el café no viene con dibujo, solo con las especificaciones La caja es una caja económica, pero ya viene con las conexiones para los discos duros, son conexiones sin tornillos Bueno, aquí se puede ver el frente Tiene lo básico, dos puertos USB, conexiones frontales de audio El botón de encendido, botón de reinicio Y acá la especificación de Cooler Master Elite Me parece que esto se ilumina azul cuando está encendida Por la parte lateral, no tiene ventana Tiene esta rejilla de ventilación para la tarjeta video Y viene con el punto para el disipador del procesador La parte trasera, acá se ven, esto viene con un ventilador Es un ventilador de 120 milímetros Sin embargo también se puede instalar de 92 y de 80 milímetros Tiene esto, sobre todo en aplicaciones empresariales Se utiliza mucho esto para poner seguridad aquí Poner un candadito También para los gamers cuando van a la slam party Poder poner un candadito que no se vayan a robar los componentes Mientras no está atendido el computador Ok, vamos a mirarla por dentro Este es el ducto del que les hablaba Este es el ducto normalito Es como una especificación que hizo Intel en algún momento Y acá están las conexiones sin tornillos De las unidades ópticas Y de las unidades de 3.5 milímetros Para discos duros También para las unidades floppy o lectores de memoria internos Y como pueden ver A diferencia de Thermaltake Esta los trae todos No solo uno o dos Sino todos los posibles discos que se le pueden instalar En este caso son cinco Ok Por este lado Está el ventilador del que les hablaba De 120 milímetros Es un ventilador marca Cooler Master Y acá está la conexión Este viene por defecto con la conexión de motherboard Que es de tres pines Así que también se podría controlar con un controlador de ventiladores Y además trae el adaptador para conectarlo directo a la fuente En el caso de que lo queramos Poner todo el tiempo a full Acá vienen las conexiones Tanto de leds como encendido Reinicio Las conexiones de audio Y la conexión de USB frontal La instalación de las tarjetas La instalación de las tarjetas externas A ver si acá se puede ver un poquito Aquí Es también sin el uso de tornillos Así que simplemente se pone la tarjeta Y se asegura con esta parte Como ven aquí el sistema Es metálico Así que es bastante resistente Y solo tiene un poco de caucho en esta parte Como para hacer más suave la manipulación La parte frontal Es posible poner otro ventilador Bien sea de 80, 92 o 120 milímetros Y bueno Soporta motherboard en formato mini ATX Y formato ATX La fuente de poder Es en la posición tradicional En la parte de arriba Y listo Esa es la Cooler Master Elite 330 Espero que sigan visitando el canal Que visiten la página Nos vemos en la próxima ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!